¡Pinche grito parece de viejas! ¡Déchenme un pinche grito! ¡Armaa, irloche y habana! ¡Rub Armenia para pasear! ¡�namo a la escena bolsa! ¡Hug büy 바�ar! ¡Las plenitas de 개�ç nữa! ¡Para el pacto subenza! ¡ Cross 김oja no se acera pero siempre sere pag? Así se nos enseñe a los no me gusta la experiencia Pero hay que ser con el brinco, a que cortitos se sientan Y a las caras, hacia el valle, hacia atrás Seguro hoy hay un ser, pero ustedes van a cerrar Levará los que no entiendo, cualquier mundo que confiar Mi gente no se acelerará, pero siempre se desvanece Así se los he señalado, no me gusta la violencia Pero hay que ser con el brinco, a que cortitos se sientan Muchos se acercan, el cedero para ese equipo Y la gente que lo aprecia, también le dicen Panchito No la han nacido de Pancho, porque es un hombre Francisco Álvaro y noche gana, la robera para pasear Con dólares en la bolsa, un canad para tomar Las claritas se atentiendan, a ver el barrio comenzar Las claritas eran sus horas, y las mujeres eran sus raz Pero no soy exclusivo, a todas las tienen igual Pero me alegro de vivir bien y bien, pero pienso pasar Con dólares en la balanza Con dólares en la balanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!